Cerca del colegio donde se produjo este terrible accidente, ya los papás están cansados de esta situación. Yulisa Rivera se encuentra en la zona para darnos más detalles. Yulisa. Sí, Claudia, Pamela, hemos llegado precisamente hasta el colegio José Olaya, donde ocurrió este accidente y lo que observamos aquí es una bajada, una bajada donde los vehículos pasan a toda velocidad. Hemos observado que incluso estas combis pasan con las puertas abiertas cuando hay menores de edad dentro de esas unidades. Los vecinos han mencionado que muchos de estos vehículos son piratas. Estos son legales. Correcaminos sí son legales. Los restos sí son piratas. Ahí está esa cúster. Mira. ¿Este es pirata? Ese carro es pirata. 100% es pirata. ¿Para qué te voy a decir? Pirata. Mira. ¿Cómo los identifican? Son criaturas, son alumnos. Esta hora de ahorita es la hora punta. La hora punta. ¿Qué empresas de transporte son formales aquí en estas... Todo el día. ¿Qué empresas? ¿Qué empresas? Bueno, son empresas... Son otras... Mira, mira, ve. Mira, ¿cómo son? Mira, ve. No son de acá. ¿No reconoce a este vehículo como formal? Nada. Lo más que le reconozco acá es solo el Correcaminos. El único Correcaminos. Es legal. Y los restos son piratas. ¿Y la municipalidad hace operativos precisamente para erradicar esta informalidad? Acá tiene que estar la policía. No hacen operativos, no hacen nada. Y la municipalidad tampoco no hace nada. Cada colegio tiene que haber policía. O municipalidad. Ahorita también, ahorita, como estamos viviendo, una desgracia. ¿Ve? Por eso digo, el pueblo se ha despertado, ya debe levantarse lo que está pasando. Mira, le ha pasado una desgracia a mi vecina que ha fallecido. Una madre de familia de esta institución educativa. Señora, buenos días. Buenos días. Usted también, por ejemplo, este vehículo es pirata. Pirata, pirata, señorita. No tiene ni una sola... No tiene ni una sola... Lastimosamente nosotros, por la necesidad de transportarnos, tenemos que utilizar este medio. Pero hay abusos, hay maltratos, hay informalidades muy, muy penosas, ya. Ahora mira lo que ha sucedido en el accidente. Pudo haber pasado peor, una desgracia peor. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la municipalidad? Los policías solamente para hacer sus operativos, para que saquen plata, nada más. La municipalidad hace convenios para la fiesta chicha, para eso nada más está la municipalidad. No para hacer otro tipo de cosas. Por favor, que nos ayuden, que nos ayuden porque hasta cuándo vamos a vivir así. Yo también, acá están mis nietas. Me pudo haber pasado a mí o a cualquier persona. Por favor, tomemos un poquito más de conciencia las autoridades. ¿A dónde podemos recurrir? Porque eso se tiene que solucionar. En la posta pasó lo mismo. Si hubiera habido personas, también hubiera habido muertos. Justamente eso es lo que les quiero mostrar, Claudia, Pamela. Miren, el muro, la columna de esta posta médica está dañada. Precisamente donde están pasando ahí estas personas. Está dañada porque hace unos días un accidente, un vehículo se empotró. Se empotró. ¿Por qué? Porque mira, tiene que haber señalización. No la hay. Tiene que haber rompe muelles. No la hay. Pero también a conciencia de los conductores que saben que hay un nido, que hay un centro de salud, que hay un colegio. No toman conciencia. Ellos solamente ven su bienestar económico. Y no es justo. Nosotros tenemos que estar esperando que se paren el carro para poder cruzar con nuestros niños. No es justo. Sí. Ya lo que ha sucedido el día de ayer, dice que el carro estaba malogrado. Hay que tener un poquito de conciencia como propietario y como chofer. Si yo sé que mi carro está malogrado, yo no voy a salir a causar un problema, a matar a alguien. Eso también no es justificación para mí. No es justificación. Sí, Claudia, Pamela. Yuli, camina por favor hacia donde quedó este muro destruido por un accidente de hace tan solo unos días. Y vamos poniendo en contexto las cosas. Se trata de que la zona está no solo abandonada. Si uno abre la toma, vas a ver basura, no encuentras un rompe muelles. Esta zona está diseñada para el caos, para los accidentes. Pero en el mismo escenario tenemos a ninguna empresa formal, todas piratas y además manejando a excesiva velocidad. Vamos a ver, esto ocurrió hace unos días. Vean este muro que quedó destruido por el impacto también de otro accidente, incluida la reja de esta posta médica. Esto es una posta médica, ¿no? Bien hacen los vecinos en sentirse indignados, en sentirse preocupados porque después del accidente, de la posta médica, nadie llegó al lugar a intentar solucionar el asunto. Y lo que es peor aún y mucho más grave, nadie soluciona el tema de fondo, ¿no? La vecina dice, tenemos necesidad de transportarnos y lamentablemente tenemos que usar esas unidades informales. Pero ¿a qué costo, no? Hay pérdida humana. Hay dos mujeres que han perdido la vida el día de ayer en este accidente. Y hacer fiscalización es una de las tantas cosas que se tienen que hacer. Aquí hay ausencia de todo lado, ¿no? La fiscalización no va a resolver lo que usted tiene en imágenes. Los huecos, ¿no? El exceso de velocidad en la zona, no tienen un rompe muelle, no hay señalización. Los vecinos han intentado armar ahí una suerte de muro, de rellenar huecos para reducir la velocidad de estos autos y no lo han logrado. Vamos a ver cómo está pasando por lo menos esta combi, ¿no? Se mete al hueco y pasa, ¿no? Y a mí lo que me llama mucho la atención, Yulisa, es que son las 7 con 33, hay niños que tienen que cruzar para poder entrar a su colegio y no hay un solo policía que los ayude sabiendo que esta es una zona peligrosa. Lo mismo en el otro centro educativo que estaba bastante cerca, ¿no? No hay presencia policial, no hay presencia de ayuda de la municipalidad, fiscalizadores, serenos, nada. Terrible, de verdad. Vean ustedes. Y otro dato más, Claudia, Pamela. Aquí en esta zona, en esta bajada, en esta vía peligrosa, ustedes observan, no hay veredas. Ni siquiera hay veredas, exactamente eso. Tienen que caminar los menores, por la misma vía. Tienen que caminar por la pista. Por la misma vía donde pasan estos vehículos a toda velocidad. Los menores están expuestos a un gran peligro. Ya ha tenido que pasar este accidente el día de ayer para que los vecinos finalmente sean escuchados por las autoridades. Porque el día de hoy, con este enlace en vivo, espero que las autoridades de este distrito escuchen. Así como también las autoridades policiales. Ahí recién vemos a un vehículo municipal. Solamente cuando están aquí las cámaras de televisión. Todos. Peligrosísimo lo que el día de hoy estamos captando. Pistas en mal estado. Basura en la calle. Basura. Niños caminando en la calle. En la vía, perdón. Esto es un problema incluso para el propio serenazgo de la municipalidad. Que mira cómo sortea este hueco para intentar pasar. Las personas mezcladas ahí con los autos, ¿no? Es una suerte de ganar el pase porque no hay veredas, porque no hay absolutamente nada. Todos yendo al colegio a esta hora. Abramos la imagen. A la escalera por donde intentan subir del otro lado los chicos, ¿no? Quienes tienen la posibilidad de hacerlo de ese lado. Porque los que están del lado derecho tienen que meterse a la pista para intentar llegar al colegio. ¿No? Es una bajada a velocidad. Eso es un accidente de todas maneras, ¿no? La pérdida de control de vehículos por cómo está diseñada esta zona. Llena de basura también, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Esto, el accidente que ocurrió ayer no es el primero en esta zona. Se ha repetido a lo largo del tiempo y nadie ha hecho absolutamente nada. Sí, hoy está ahí el operativo, ¿no? Reactivo, por lo que ocurrió ayer. ¿De qué cuándo van a regresar a fiscalización? Estos vehículos se llenan de papeletas y siguen circulando, ¿no? Y ahora, y era lo que decía Marcos Matías, ¿no? Enfocaba la placa de un vehículo que ahora va a ser multado por tener la placa ilegible, pero que en el SAT también tiene otro tipo de papeletas, ¿no? Por no querer someterse a la fiscalización. Tiene una deuda con el SAT de más de 4 mil soles. Entonces, es el círculo de siempre. Infractores al volante en una zona de caos, ¿no? Yuli, regresamos contigo a ver si seguimos caminando por este lugar. Con mucho cuidado, además. Sí, sí, Claudia Pamela. Sí, con muchísimo cuidado caminar por esta peligrosa vía donde los menores todos los días tienen que exponer su vida. Y caminamos y nos encontramos con un mercado. El mercado Micaela Bastidas, un mercado también concurrido. Madres de familia, niños también vienen a este establecimiento para realizar sus compras. Estamos hablando de la avenida 4 de diciembre. Una avenida que tiene demasiada circulación de personas y las autoridades no están haciendo absolutamente nada para solucionar este problema. Como bien le dijo la vecina, hace 39 años se hizo el asfaltado en esta zona y el día de hoy luce con agujeros, con rompemuelles que los mismos vecinos o padres de familia han construido precisamente para reducir la velocidad de estos vehículos informales, de estos irresponsables que están al volante. Vamos a conversar con otra vecina. ¿Qué tal vecina? Buenos días. ...de este pueblo hace 50 años. Este pueblo toda la vida ha sido olvidado. Y hemos cumplido 50 años. Hemos hecho lo que hemos podido los fundadores abuelos. Eso es, señorita. Este pueblo toda la vida ha sido olvidado. Nunca se han preocupado ni los políticos. Con eso le digo bastante. Muchas gracias. La señora, la persona de la tercera edad, ha salido el día de hoy de su vivienda, también cansada por esta situación. Cuidado, señora. Vaya a un costado, por favor. Vaya a un costado, que es peligroso. Ha sido toda la vida olvidado. No ha habido gente, digamos, pudiente. Y si han venido, simplemente han venido a lucrarse. Este pueblo es construido por los abuelos. Yo soy fundadora desde la tierra. Seguimos caminando por esta avenida. Si se van a un costado, por favor. Yulisa. Señora, llévalo, por favor, a un costado. Vaya a un costado, por favor. Sí, con mucho cuidado. Vean ustedes cómo bajan los vehículos. Por favor, reiteranos la zona exacta en la que te encuentras. A ver si es que, de repente, a los candidatos a la Municipalidad de Independencia se les ocurre algo para solucionar. Porque parece que a la gestión actual ya se les olvidó. Nos encontramos en el Comité 12 de José Olaya, en el Distrito de Independencia. La avenida se llama 4 de Noviembre. Una avenida donde encontramos en nuestro camino bastante basura. Pistas con agujeros, informalidad, lamentablemente, y muchos menores que están exponiendo su vida todos los días para ir a sus colegios. Y ahí vemos los vehículos. Por ejemplo, ¿este vehículo es formal o informal? Formal. Yo no puedo ir a la empresa. Ese sí tiene empresa. Es formal. Es que, señorita, ahorita no vas a ver ningún informal porque allá hoy día, justamente hoy día, hay batida. ¿Y cómo van a bajar? No, mamá, desgraciadamente, claro, se han escondido. Desgraciadamente, solo por este caso ha tenido que haber batida. Porque nunca hay, señorita, ningún día del año, desde que empezaron las clases, no ha habido ni un policía. Ni al colegio, ni para el jardín. Y no es así, señorita. Nosotros somos del pueblo y necesitamos. Son niños. ¿Qué tal hubiera sido? Todos los niños se hubieran estado 12 y media, 10 minutos más o 5 minutos más, todos los niños salían. ¿Qué hubiera pasado? Peor todavía, señorita. Claudia, Pamela, mire, llegamos a una loza deportiva. Otro punto de concentración de menores, incluso de familias enteras, también expuestos a este peligro de los vehículos que transitan por esta zona a toda velocidad. Y lo que vemos dentro de una loza deportiva, hay vehículos municipales. Señora, esta es una loza deportiva que pertenece a... Pertenecía antes al pueblo, era abierto todo. Había este juego para niños, este, centros de... ¿no? Y ahora, mire, es una cochera. Ahora ustedes ya no pueden acceder a esta loza. Nadie se accede, señorita. Nadie se accede, ni a este, ni al otro lado que ha visto usted el... ¿Tampoco nadie? ¿Desde cuándo es así? Ya, desde que... Claro, desde que entró el otro alcalde que nos prometió que iba a haber piscina, que iba a haber recreación, que iba... Todo eso prometió pando, mentira. Y mire cómo está, señorita, cerrado. No podemos habilitar. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo ya no puede acceder a esta loza, señora? Yulisa. Cuatro años. Cuatro años ya no puede acceder a esta loza. El piso del pueblo. Anteriormente, los alcaldes, el que se ha ido, los que se han ido absolutamente, nunca han hecho nada en este pueblo. Claudia, Pamela. A ver, no solo es cochera municipal, es oficina también. ¿Por qué hay lockers dentro de esta loza deportiva? Que te ayude tu camarógrafo, por favor. Enfoquemos los lockers. ¿De quién es esta caseta que está ahí al costado? ¿Qué uso le dan a este espacio? No puede ser la guarda. Este espacio, ¿qué uso es de la cochera? ¿Ahorita está de cochera? Aquí hay lockers. ¿Quiénes están? O sea, los agentes municipales. ¿Y esos oficina? Claro, porque mire, ahí están los carros de serenazgo. Y antes era una bonita cancha. ¿Es una oficina de seguridad ciudadana? No. No, no, no. ¿Es una oficina de municipalidad para, cómo se llama, para los serenazgos? Un carro de serenazgo. Ahora es eso. Ahora es eso. Entonces, abajito tenemos un, como se dice, una cancha de grado, como un estadio chiquito. A ver, el letrero de la... Que para los colegios estatales no nos habilitan. ¿Qué hacen? ¿Lo venden o lo alquilan a los colegios privados? Y tampoco... Miren, aquí hay un letrero, Mario. Ayúdame con este panel que está aquí en la entrada principal. El letrero de la roja. Atrás. Ese letrero era un proyecto, ¿verdad? Era, señorito. ¿De qué era este proyecto? Así como le digo, el alcalde Pando nos prometió que iba a haber piscinas, que iba a haber para los niños, que iba a haber esto, el otro, aquello. Y mire, señorita, esta es la realidad, esta es la situación que estamos pasando. Bien, Julissa. Esta es la realidad que está habiendo. Estacionamiento de los vehículos municipales. Exacto, exacto, señorita. Sí. Bien, Julissa, es claro que son muchos los problemas que hay en esta zona de independencia. Quédate ahí porque nuestro compañero Marcos Matías continúa...